Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué enorme gusto saludarles en un video más en este su canal de César López. Estoy muy contento y festejo con mis amigos guanacastecos, no sólo con ellos, sino con todo Costa Rica entero. 25 de julio, donde se celebra un aniversario más de la anexión del partido de Nicoya, que es el nombre correcto que debería decirse. Según nos platica nuestro amigo Jafet, que, bueno, propietario de la página de Instagram Crónicas Costa Rica. Y vaya, una plática interesante con nuestro hermano que nos va a aclarar algunas dudas. Fue una charla pequeña, una charla corta, reducida, pero creo que con información de mucho valor. Bienvenido sea usted a este canal, interesado por la historia, por la cultura, por la comida, por la música, por todo. De Costa Rica y de muchos otros más países del mundo entero. En esta ocasión hablamos de Tiquicia, sobre una anexión interesante que se hace luego de casi dos años, perdón, casi tres años discutiendo. ¿Nos unimos a Costa Rica? ¿Somos un país independiente? ¿O nos unimos a Nicaragua? Y de ahí sale la frase, de la patria, por nuestra voluntad. Bienvenidos a un video nuevo a este tu canal. Saludando a mi amigo Jafet Cascante, arroba crónicas-cr, para que vayas y lo sigas. Sube cosas de verdad muy interesantes, una cuenta educativa sobre la historia de este gran país, el país más pura vida. Mi hermano, ¿cómo estás? Pura vida. Hola César, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en tu canal, para hablar de algo que apasiona mucho, que es la historia de Costa Rica. Primero que todo, tengo que decir que la anexión del partido de Nicoya, que es el término correcto, es una celebración nacional, diría yo. Cada 25 de julio se celebra en todos los rincones de Costa Rica. Es una fiesta tan importante como la independencia de septiembre, que se celebra en septiembre, tan importante como el Día de la Virgen de los Ángeles, tan importante como el Día de la Madre, inclusive. Es una festividad nacional. Sí, completamente de acuerdo. Antes que nada, un abrazo a la gente de Guanacaste, una provincia que tiene tanto que no conozco, lamentablemente, en esta ida que realicé en mayo. No tuve la oportunidad de visitar, pero mira, ya estamos planeando lo que es la visita. Platícame un poco, vaya, lo que es Guanacaste como tal, era un estado independiente. Voy a hacer preguntas y tú me vas a sacar de mi error. Voy a jugar con lo que es, la poca información que conozco, porque lamentablemente antes no me había puesto a investigar como tal, pero por eso hago este video, para nutrirme de información. A lo que yo imagino, y probablemente esté muy mal, pero era un estado que podía unirse a Nicaragua o a Costa Rica, y ellos eligen a Costa Rica. ¿Por qué se da esto? ¿En qué fecha? Sé que es el 25 de julio, pero ¿de qué año? Platícame un poquito, Jafet. Bueno, para empezar, hay que denominar o hay que entender qué es el Partido de Nicoya. El Partido de Nicoya es una unidad político-administrativa que existió de 1786 a 1824. Ok. Que es cuando se da la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. Hay que diferenciar el Partido de Nicoya con Guanacaste, porque son dos cosas distintas, ¿verdad? El Partido de Nicoya existió, como ya dije, de 1786 a hasta la anexión. En 1786 se hacen unas reformas, el Imperio Español hace unas reformas, e implementa algo que se llamaba Intendencias en la Capitanía General de Guatemala. A la Provincia de Nicaragua y al Partido de Nicoya, o perdón, a la Alcaldía Mayor de Nicoya, que pasa a llamarse Partido de Nicoya, les corresponde la Intendencia de León. Hay que diferenciar entre estas tres cosas, porque son diferentes. Provincia de Nicaragua, Partido de Nicoya e Intendencia de León. Nicoya no pertenecía a Nicaragua, pero sí estaba abscrita a la Intendencia de León. ¿Y qué era la Intendencia? Bueno, era un órgano político, administrativo, que se encargaba hasta de la justicia, en algunos casos. De acuerdo. Una cuestión administrativa, ¿verdad? Estaba compuesto por tres localidades, Nicoya, que era la capital, Santa Cruz, los actuales cantones de Nicoya, Santa Cruz, y de Guanacaste, que es lo que hoy conocemos como Liberia, ¿verdad? En Guanacaste era una población de más o menos 2.000 habitantes, para ese momento, que en 1860 pasó a llamarse Liberia, para diferenciar una cuestión ahí geográfica. Estas tres comunidades conformaban el Partido de Nicoya. Por eso es importante diferenciar entre Guanacaste y el Partido de Nicoya, porque Guanacaste, lo que conocemos hoy, está compuesto por 11 cantones. En ese momento eran solo tres comunidades. Llegado el siglo XIX, estoy hablando de los años 1800 y pico, se vienen las Cortes de Cádiz, de 1812, y ahí hay un acercamiento político entre Nicoya y Cartago. Cartago como capital de Costa Rica y Nicoya como capital del Partido de Nicoya. ¿Esto por qué? Porque Costa Rica no tenía la población mínima para llevar un representante a las Cortes de Cádiz. Entonces, Guatemala autoriza que el Partido de Nicoya y la provincia de Costa Rica fuesen juntas. Se elige un representante, que es Florencio del Castillo, y ahí hay un acercamiento. Cartago y Nicoya se entendieron bien, hicieron una buena mancuerna. Entonces, ahí quedó un vinco. Ese es el aspecto político. En el aspecto económico, tengo que decir que Nicoya y Santa Cruz tenían lazos comerciales con Punta Arenas. Ya. Entonces, en el aspecto político y en el aspecto económico, había un acercamiento. Un vinco importante con Costa Rica como tal, ¿no? Como dices, con Cartago y con Punta Arenas, con Punta Arenas por la cercanía que tiene geográficamente hablando, y con Cartago, pues, al ser la antigua capital de Costa Rica, ¿no? Exactamente, correcto. Entonces, después de 1812, el Imperio Español vive con una situación compleja, hasta que en 1821 se declara la independencia de los países de Centroamérica, ¿verdad? Y viene el acta de independencia de Centroamérica. Ya. Aquí hay algo muy importante. Costa Rica pertenecía a la Intendencia de León a partir de 1813 aproximadamente. Entonces, también Costa Rica debió independizarse de la Intendencia de León. Esto, yo sé que las personas que nos están viendo lo conocen como el acta de los nublados. Eso se ve en la escuela. Entonces, el acta de los nublados es el acta de independencia de la Intendencia de León y el acta de Guatemala es la de independencia de Centroamérica. Ellos dicen, bueno, aquí hay varios caminos. Nos podemos anexar a Nicaragua. Nos podemos anexar a Costa Rica. Nos podemos independizar, inclusive. Guanacaste o el Partido Necoya tiene todo para ser un país independiente. Entonces, ellos dijeron, pasaron tres años viendo a ver qué hacían. Tres años decidiendo. Ok. Interesante ese dato, ¿eh? De 1821, ¿verdad? A 1824. Ellos pasaron dos años y medio viendo a ver qué hacían. Este, porque tenían muchas alternativas. O con Nicaragua, o con Costa Rica, o se independizaban. Este, entonces, aquí juega un papel importante la inestabilidad política que sufrió Nicaragua en el siglo XIX. Claro. En marzo de 1824, Costa Rica le ofrece, invita a las autoridades de Nicoya a anexarse a Costa Rica. Ok, ¿en marzo? En marzo, no me acuerdo la fecha exactamente, 4 de marzo creo, de 1824, Costa Rica les manda una invitación para que se anexen. Entonces, ellos ven ahí una oportunidad. Costa Rica tiene interés, ellos tienen interés y votan. Votan el 4 de julio de 1824, pero ese voto es en contra de la anexión. ¿Cómo crees? A ver, tiempo, pero estamos hablando que también había tres años aproximadamente del 21, de 1821 al 24, donde ellos, de alguna manera, Nicoya quería anexarse a Costa Rica, pero la invitación fue hasta el marzo del 24. ¿Es correcto? Exactamente, sí. Ok. Sí, porque, por lo que te acabo de decir, Costa Rica venía de una guerra que le había generado un poquito de inestabilidad, lo había desconcentrado de la reciente independencia. ¿Por qué había una guerra? Bueno, porque Cartago quería adherirse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide y San José y la Juela querían la independencia absoluta. Esto, fíjate, qué interesante esto, eh, no, no, no veía venir esa parte, o sea, qué loco, qué bien que me gustan estos videos, aprendo yo, aprende también el espectador, estoy seguro. Gracias, jefe, por platicarme esto, me estoy poniendo más cómodo, eh, me estoy poniendo más cómodo, dale, dale, continúa, por favor. Claro, claro. Entonces, esa guerra, que es la guerra de Ocho Mogo, lo que trae es que San José, como ya mencioné, termina siendo capital. Por eso es que hasta el año siguiente, ellos se concentran en, bueno, ok, ya estamos, ya estamos en un momento donde hay que ver qué hacemos. Tenemos independencia, vamos a hacer una, un estado independiente, bueno, invitemos a el partido de Nicoya a adherirse a Costa Rica, a anexarse. Como te dije, el 4 de julio votaron, de 1824, esto fue en contra. El 25 de julio, eh, varios días después, vuelven a votar en Nicoya. Primero lo hace, eh, la, la alcaldía, después lo hace, eh, se hace en un cabildo abierto, un cabildo abierto donde se invita a la población a votar. La ciudadanía, claro. Bueno, entonces, la, la ciudadanía dice, sí, queremos ser parte de Costa Rica. Y, se da la anexión. La votación, en la votación, Guanacaste, perdón, eh, sí, Guanacaste, que es Liberia, como dije minutos antes, no quería anexarse. Liberia dijo, no, nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque Liberia tenía relaciones comerciales. Con Punta Arenas. Con Rivas, de Nicaragua. Ah, ya. Recordemos que, eh, Santa Cruz y Nicoya tenían relaciones comerciales con Punta Arenas. Sí, y tenían buena relación política con las autoridades de Costa Rica. Entonces, por una cuestión geográfica, porque es más cerca, Liberia, de Rivas, que de Costa Rica en ese momento, eh, ellos tenían una relación comercial de ganadería con Rivas. Ellos comerciaban ganado, este, y lo llevaban a Rivas. Entonces, ellos no querían. Aparte, hay una, un aspecto cultural. Sí. Los liberianos tienen, este, un arraigo con esas poblaciones del sur de Nicaragua. Ellos, culturalmente, en ese momento, tenían similitudes culturales. Tienen una idiosincrasia similar. La siguiente fecha importante es en 1848, cuando José María Castro Madriz, el primer presidente de la República de Costa Rica, que ya había constituido la República, decreta una ley en diciembre de 1848, donde le da el rango de provincia a cinco localidades, San José, Cartago, Heredia, Alajuela y Guanacaste. Ok. Con la fundación de la República de Costa Rica en 1848, Guanacaste eleva su rango a provincia. Entonces, ¿por qué es incorrecto decir que el 25 de julio se celebra la anexión de Guanacaste? Porque Guanacaste no es lo mismo. No, ella no llevaba el mismo nombre, ni siquiera, ¿no? En el sentido, ya para finalizar, el tema de las tradiciones que, sin duda alguna, Guanacaste tiene mucho que aportar, la tradición, el folclor que ellos tienen. Es una fiesta ya en esta época, ¿no? No sé, hay feria. Platícame cómo se festeja ahí en Guanacaste, si tienes ahí el dato. Se festeja lo grande. Como te dije al principio, es una festividad nacional. Claro. En donde en todas las escuelas del país se hace un acto cívico, en donde el presidente de la República viaja a Guanacaste, hace una gira oficial. En este momento el presidente de turno, don Rodrigo Chávez, se encuentra allá, ha sido recibido calurosamente por la población de Guanacaste. La asamblea legislativa, los diputados viajan a Guanacaste, sesionan en la iglesia colonial de Nicoya. ¡Guau! Este, es todo un movimiento que se hace el 25 de julio. Casi, casi que se cambia de sede todo a Guanacaste en ese momento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, claro. El 25 de julio sesiona el Consejo de Gobierno allá en Nicoya. Y allá se hace todo un festejo. Es una algarabía, es una celebración enorme, es inmenso lo que se vive allá. Se me hace importantísimo seguir conservando y conocer la historia y compartirla a través de mi canal. Te agradezco, Jafet, te mando un abrazo. Gracias por tu apertura, por tu conocimiento, por compartirnos un poquito. Sé que es bastante, es basto, es basto lo que es la historia de Costa Rica, de todo un país. Imagínate cómo se genera esta unión del partido de Nicoya a Costa Rica en 1824. Y gracias por darnos mucha, mucha de esta información. Pura Vida, amigos, gracias por estar acá. Gracias por compartir su tiempo y llegar hasta este momento del video y compartir más y más información para que todos podamos aprender de todos. Pura Vida, ¿algo que desees agregar, amigo? No, muchas gracias. Feliz anexión del partido de Nicoya. Un saludo hasta Chihuahua. Muchas gracias, amigo. Y nada, nos vemos. Pura Vida. Mis hermanos, nos vemos. Hasta la próxima. Si les gustó, suscríbanse. Bye, bye.